... ...y hay personas que además de ser paisanos de la localidad... ...y personas que se han criado aquí, que pertenecen a esta ciudad... ...y siguen perteneciendo y lo que estaba claro es que... ...había que mantener el recuerdo de Luis... ...es de una de esas personas que dan la vida, su vida... ...por la sociedad y además... ...en situaciones tan malditas y tan gratuitas... ...como el desactivar un artefacto explosivo... ...que alguien pone para hacer daño, ¿no?... ...una manera muy gratuita de morir... ...pero lo hacen dentro de su obligación, dentro de su... ...con todo el honor y qué menos que recordarlo desde la ciudad... ...ponerle el nombre a esta calle de nuevo formato... ...de nueva configuración... ...en la zona céntrica de Linares... ...pero de nuevo diseño urbanístico... ...y que para nosotros es un orgullo... ...y siempre lo mantendremos en el recuerdo... ...o a esas linarenses valiosos que dieron su vida por los demás... ...para protegernos a los demás. ...para hablar antes de la gente... ...pero quiero agradecerle de todo corazón... ...todo lo que han hecho... ...y a toda la gente que lo sigue recordando... ...después de tantos años... ...y no me cabe otra... ...nada más que un millón de gracias a todos... ...muchísimas gracias al alcalde... ...a todos los que han hecho posible este acto. Gracias.